Oye, ¿estuvisteis también en la Facultad de Psicología? ¿Hablasteis de la interpretación de los sueños? Mira, Vladimir, te puedo decir que hemos metido un gol. Hemos conseguido que en la cuna del conductismo, donde, por otro lado, mi compañera Laura López y yo hemos estudiado Psicología, es decir, que en mi facultad, pues en el salón de grados ayer estuvimos hablando de la interpretación de los sueños de Freud. Así que felicísimas, muchísimas personas acudieron. Y siempre es un tema interesante porque, claro, es la apertura a un nuevo mundo, que es el psicoanálisis, que es el mundo de nuestro psiquismo y que todavía resulta como eso, como un continente, como las Américas. Ese descubrimiento y ese nuevo mundo, pues el psicoanálisis todavía es para nosotros esa novedad.